hola bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os traigo como veis un look de fantasía o de halloween que es de una supervillana ficticia que aparece en el cómic de batman y bueno harley king o harley y nada nos dejo con él, espero que os guste y os sirva de ayuda, un besito en el vídeo de hoy os traigo como veis un vistazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!